Damas y caballeros, se encuentra con nosotros el Presidente de la República, quien se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. Gracias por ver el video. 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 Se les invita a tomar asiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Doctora Claudia. Gracias. 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 Diplomado de Estado Mayor, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez Comandante del Agrupamiento de Ingenieros Santa Lucía Hará uso de la palabra Con su permiso, mi general secretario Licenciado Andrés Manuel López Obrador Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas General Luis Cresencio Sandoval González Secretario de la Defensa Nacional Almirante José Rafael Ojeda Durán Secretario de Marina Licenciado Alfredo del Mazo Maza Gobernador del Estado de México Distinguidas y distinguidos secretarios de Estado y gobernadores Respetables integrantes del Presidium e invitados Señores generales, jefes, oficiales y muy apreciada tropa Representantes de los medios de comunicación Muy buenos días Bienvenidos todos a esta ceremonia de inicio de los trabajos de construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles La reubicación de instalaciones militares y sus trabajos de interconexión Es un honor y una muy alta responsabilidad para la Secretaría de la Defensa Nacional Encabezar este macro proyecto, que sin duda será uno de los activos estratégicos más valiosos del Estado mexicano En tan importante tarea convergen esfuerzos, conocimientos y experiencia técnica de una diversidad de organismos del Estado, centros académicos, expertos nacionales y extranjeros, así como organismos civiles Se trata de una obra de ingeniería militar con un mecanismo y una complejidad inédita para su planeación, ejecución y operación Será construida por administración directa por esta Secretaría Con recursos propuestos por el Ejecutivo, autorizados por el Honorable Congreso de la Unión y asignados a esta dependencia del Estado La urgente necesidad pública de aliviar la congestión del aeropuerto de la Ciudad de México y satisfacer la creciente demanda del mercado aéreo Nos obliga a actuar con rapidez en su construcción, al interior de una instalación militar de carácter estratégico Por lo que su materialización debe realizarse bajo la rectoría del Estado El diseño y planeación de este gran aeropuerto se está llevando en estricto apego a las normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional y Leyes Aeronáuticas Así como las mejores prácticas en materia aeroportuaria a nivel mundial Lo anterior con la finalidad de que en un futuro próximo las operaciones civiles se lleven a cabo bajo estándares de eficiencia, calidad, pero sobre todo seguridad Con el apoyo de la OI, Agencia Federal de Aviación Civil, se garantizará que previo al inicio de operaciones Toda infraestructura y equipamiento del aeropuerto se encuentre debidamente validada y certificada conforme a la normatividad nacional Con ello, se logrará tener un aeropuerto que cumpla con los estándares internacionales más exigentes en materia ambiental y de seguridad Incrementando la calidad que se presta a los usuarios en materia de servicios aeroportuarios y complementarios Una instalación aeronáutica con pistas, plataformas y calles de rodaje en concreto hidráulico Con capacidad para operaciones aéreas simultáneas Con características y performancias equiparables a los grandes aeropuertos internacionales Para transportar más pasajeros y carga hasta lugares más lejanos Equipada con modernos sistemas de iluminación y ayudas a la navegación Para aterrizajes y despegues seguros aún en las condiciones más desfavorables de visibilidad Dispondrá de una terminal aérea icónica, racional y sencilla Construida a base de un sistema modular con amplios espacios que faciliten el flujo de pasajeros en su interior Y una gran y diversa zona comercial En su conjunto operada por sistemas sustentables Promoviendo el uso de luz y ventilación natural que se traduce en manejo eficiente de la energía Con tecnología de punto en el sistema de manejo de equipajes y de información al usuario Con un alto nivel de seguridad física y operacional En su conceptualización conectada a una gran plaza mexicana Donde se ubicarán estacionamientos y una estación intermodal Donde confluya un tren urbano de autobuses foráneos y otros medios de transporte masivos Que conecten a diferentes núcleos urbanos La torre de control de tráfico aéreo contará con tecnología de punta Para las operaciones aéreas civiles y militares La infraestructura de soporte técnico, capacitación y entrenamiento Respaldos de energía para su operación ininterrumpida Todo bajo los lineamientos de los expertos de los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano Una terminal de combustibles diseñada para operar con altos niveles de eficiencia y seguridad Con una red de distribución con hidrantes al pie de las posiciones de contacto en la terminal En la pernocta y en las posiciones remotas y con diversas fuentes de abastecimiento Una terminal de carga, base de mantenimiento, talleres de reparación y aviación general Integrados en una zona de servicios aeroportuarios Conformando una plataforma logística global que detonará la economía regional y nacional El plan maestro tiene una visión de largo plazo Fortalecida por la estrategia del gobierno Estrategia responsable de preservación de terrenos para protección y amortiguamiento acústico Que a su vez potencializará su desarrollo futuro Señor presidente Sus directivas fueron precisas Construir un aeropuerto funcional, austero, vistoso y en el menor tiempo posible Alejado de actos de corrupción y de dispendio de recursos En este contexto estamos ante el reto de diseñar y construir un aeropuerto excepcional En el marco operacional de un nuevo sistema aeroportuario metropolitano Compuesto por los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México, de Toluca y Santa Lucía Nos esperan dos arduos años de trabajo de construcción Más otros seis meses de preparación operacional y certificación para la puesta a punto de la nueva instalación aeroportuaria Estamos ocupados en crear un modelo aeroportuario innovador Que además de ser un detonador de crecimiento económico de la región y del país Otorgue a la industria aérea nacional una nueva plataforma para atender el crecimiento El creciente mercado doméstico internacional de pasajeros y carga Abriendo nuevos horizontes comerciales dentro de México y entre México y el mundo Adicionalmente, el aeropuerto internacional general Felipe Ángeles En conjunción con las nuevas instalaciones de la base aérea militar Servirán como infraestructura de apoyo y despliegue para casos de desastres naturales O incluso para el arribo y salida de ayuda internacional humanitaria Que desde su construcción incentiva el desarrollo generando un impacto positivo y cambios favorables En las dinámicas urbanas, sociales, económicas, ambientales y de movilidad Fomentando el progreso de las comunidades aledañas Propiciando más y mejores empleos y oportunidades económicas en la región Señor presidente Le reconocemos públicamente el permitirnos desarrollar un proyecto con independencia de presiones diversas Anteponiendo los intereses del Estado mexicano Y prevaleciendo los aspectos técnicos en una operación eficiente El aeropuerto internacional general Felipe Ángeles Es un proyecto viable, técnica, legal, social y financieramente Seguro en sus operaciones aéreas En convivencia operacional con la base aérea militar Y los aeropuertos de la zona metropolitana Incluyente en su responsabilidad de ordenamiento urbano Y cercano por su conectividad, por los medios masivos de transporte Contamos ya con los estudios necesarios La ingeniería, los recursos económicos Y un avance sustancial en los proyectos ejecutivos Que nos permiten iniciar los trabajos El futuro aeropuerto es una gran obra de infraestructura nacional Tenga la certeza que cumpliremos la misión Dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad En cumplimiento de sus instrucciones Se evitará el dispendio de recursos Implementando mecanismos de gestión y control Comprometiéndonos a documentar Cada una de las decisiones y tareas que se tomen En pro de la transparencia y la rendición de cuentas Manteniendo informada la sociedad A través de un portal digital De nuestro quehacer cotidiano Que entrará en operación en próximos días Continuaremos interactuando con las autoridades Los usuarios y la población Para lograr un balance de metas económicas y sociales Que nos beneficie a todos En el escenario actual La Secretaría de la Defensa Nacional Se compromete a seguir siendo un factor de certidumbre Para convertir una decisión de Estado En un proyecto viable y eficiente En beneficio del pueblo de México Y un digno y orgulloso portal de entrada De nuestro país con el mundo Muchas gracias Aplausos Aplausos El presidente de México Realizará la activación de la alarma sonora Para dar inicio a los trabajos Con unidades de maquinaria pesada Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Se les invita a tomar haciendo Es decir con las palabras que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas Amigas, amigos, integrantes de las Fuerzas Armadas, ciudadanos, mexicanos todos, me da mucho gusto estar en este acto que podemos llamar histórico, porque inicia la construcción de este aeropuerto civil y militar general Felipe Ángeles. Es el inicio de una obra importante y también es el poder demostrar en los hechos que se pueden resolver los problemas, con eficiencia, con austeridad, con honestidad. Se está poniendo en práctica otro proyecto distinto al que se había iniciado para solucionar el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Esta es una decisión trascendente, el haber optado por cancelar ese proyecto y iniciar esta nueva obra. política con el mismo propósito de resolver la saturación que tiene el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. La política es, entre otras cosas, optar entre inconvenientes. Siempre hay que decidir. Se equivoca uno menos cuando se pone por delante el interés nacional, cuando por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, se sitúa el interés colectivo, el interés de la nación. Y ese es el principio que aplicamos para tomar la decisión de construir este aeropuerto en Santa Lucía. Además, se refrendó esta decisión con una consulta ciudadana, porque debe de haber democracia participativa, y se tiene que tomar en cuenta la opinión de todos y al final decidir de acuerdo al mandato de las mayorías. En la democracia es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide y todos somos iguales. Todos los votos tienen el mismo peso, todos contamos, ricos o pobres. Por eso estamos aquí en este día importante en el que se da el banderazo de inicio de las obras del aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía. ¿Por qué consideramos mejor esta opción que la de construir el aeropuerto en el lago de Texcó? Pero va a haber tiempo, la historia lo dirá, para demostrar, hablarán los hechos. Pero adelanto de que fue mejor esta decisión, porque este es un mejor suelo para construir aquí donde estamos, el suelo firme. Allá es un lago, no hay tierra firme, sólo a 30, 40, 50 metros de la superficie. Es un lago, es un lago, es fango, es una zona de hundimiento permanente. Claro que se puede hacer un aeropuerto hasta en medio de un océano, pero cuesta mucho construirlo y mantenerlo, por eso fue mejor el optar por Santa Lucía, por este suelo firme, por este suelo firme. También se decidió hacer aquí el aeropuerto porque va a costar menos, lo explicaba el licenciado Julio Scherrer. No podemos hacer obras faraónicas, habiendo tantas necesidades en nuestro país. Ese aeropuerto proyectado en Texcoco en una estimación inicial iba a costar 300 mil millones de pesos, mucho dinero. Y a esto habría que añadir los imprevistos. Basta poner el ejemplo del tren Toluca, Ciudad de México, que se estimó inicialmente en 30 mil millones, se han ejercido 60 mil. Y para terminarlo se requieren otros 30 mil de lo estimado, 30 mil millones a 90 mil millones. Si esto, aunque es un simple supuesto, se hubiese repetido en el caso del proyecto de Texcoco, estaríamos hablando de una inversión cercana a un billón de pesos. Por eso es mucho mejor esta opción. No vamos a ejercer esos 300 mil millones estimados, aún con el pago de los bonos, la liquidación a las empresas constructoras que habían iniciado los trabajos en Texcoco. Pero en total, cuando mucho, se van a ejercer 180 mil millones, es decir, nos vamos a ahorrar 120 mil millones de pesos. Pero con ventajas adicionales, porque la construcción en Texcoco, los 300 mil millones era para construir dos pistas y cancelar tres pistas. Porque se iba a clausurar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y este aeropuerto militar de Santa Lucía por interferencia aérea. Es decir, se iban a construir dos pistas y vamos a perder tres. Se estimaba también terminar el proyecto de Texcoco en el 2024. Nos íbamos a pasar todo el sexenio construyendo esas dos pistas. Ahora, como aquí lo ha dicho y es una palabra de honor que se va a hacer realidad, vamos a construir las dos pistas para la aviación civil en Santa Lucía. Ahora, en dos años y medio estaba haciendo la cuenta y vamos a estar inaugurando este nuevo aeropuerto en abril del 2022. Si ya andamos en esto, yo le voy a pedir a general Vallejo que procuremos inaugurarlo el 21 de marzo del 2022. El ingeniero Vallejo pues tiene mucha energía acumulada, porque como se interpusieron los amparos, y él ya está listo para iniciar, estoy seguro que va a cumplir con este compromiso. Y vamos a contar para el 21 de marzo del 2022 con un sistema aeroportuario metropolitano, que también es importante tomar en cuenta que se van a tener aquí dos pistas de aviación civil, la pista militar, tres, las dos pistas del aeropuerto actual Benito Juárez, y la pista del aeropuerto de Toluca. En el caso de Toluca, y aquí está el ciudadano gobernador que lo sabe muy bien, ese aeropuerto tiene capacidad para recibir más vuelos, para poder ayudar mucho a satisfacer la demanda de pasajeros. Y ya estamos con el gobernador, con el secretario de Comunicaciones y Transporte, ingeniero Javier Jiménez Espriu, que aprovecho para hacerle un reconocimiento por todo su trabajo en esta materia de comunicación, como responsable de la Secretaría, que es la coordinadora de la construcción de este aeropuerto, su función normativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pues estamos hablando porque el aeropuerto de Toluca también se integra al sistema y esto va a permitir un mayor número de vuelos, de más transportación aérea. Recapitulando, es la pista de Toluca, dos del aeropuerto Benito Juárez, lo que suma tres pistas y tres aquí, seis pistas. Vamos a resolver el problema para el largo plazo, para, según los técnicos, ochenta años hacia adelante. Con este sistema quiero hacer un reconocimiento especial a las Fuerzas Armadas, por su apoyo, por su respaldo. Se podría tomar la decisión, tener la idea general, pero lo importante es tener la capacidad ejecutiva que se tiene en la Secretaría de la Defensa, en esta institución de instituciones, que es la Secretaría de la Defensa y desde luego también la Secretaría de la Secretaría de la Deficina, que trabajan de manera conjunta las Fuerzas Armadas de México. Por eso se va a convertir en realidad este ideal, porque tenemos capacidad de ejecución, con capacidad operativa. Los ingenieros del Ejército mexicano son una garantía por su profesionalismo, por su eficiencia, por su vocación de trabajo, por su disciplina. Esto nos da la confianza de que vamos a cumplir en tiempo, en forma, con el presupuesto que está estimado para la construcción de este aeropuerto, en particular 75 mil millones de pesos, en lo que tiene que ver con la construcción. Hablé de 180 por los bonos que se pagaron por la liquidación a empresas, así en términos muy generales. Pero este aeropuerto se estima va a significar una inversión de alrededor de 75 mil millones de pesos. Contamos con el presupuesto para iniciar, ya tenemos presupuesto, nunca se va a detener la obra por falta de presupuesto. Es muy importante, repito, el apoyo de las Fuerzas Armadas, muy importante también, porque la forma es fondo que este aeropuerto lleve el nombre del general Felipe Ángeles, que está cumpliendo este año, el mes de noviembre, 100 años de su fusilamiento, de lo que consideramos fue un crimen a un general profesional, un general de mucha honra, de mucho prestigio. Yo, posiblemente, estoy pensando en voz alta, el general con más humanismo que se haya tenido en la historia de nuestro país, Felipe Ángeles. Es un reconocimiento a este gran general, por cierto, hidalguense, aquí muy cerca de Santa Santa Lucía, está el estado de Hidalgo, donde nació el general Felipe Ángeles. Este es su homenaje, además de recordarlo siempre con afecto y con cariño. Es para nosotros muy importante, reitero este acto, vamos a estar pendiente para que no se detenga esta obra. Es importante decir también que, como enfrentamos una especie de sabotaje legal porque se interpusieron con 140 amparos, yo creo que nunca había sucedido una cosa parecida en lo que corresponde a una obra pública y se cumplió legalmente con todo el procedimiento hasta que el día de ayer ya la autoridad judicial nos permitió iniciar esta obra, como había un grupo interesado en que no se llevara a cabo esta obra, a los cuales, por cierto, no los vemos como enemigos. Nosotros no tenemos enemigos, ni queremos tenerlos, tenemos adversarios. Siempre ha sido así en la historia de México y en la historia del mundo, en la historia de nuestro país siempre han habido dos grandes agrupamientos, los liberales y los conservadores. Ahora, los conservadores no están contentos. ¿Qué es el conservadurismo? El conservadurismo es mantener las cosas como estaban, mantener el status quo, conservar privilegios. Eso se ha enfrentado siempre en la historia y sobre todo en el periodo de la reforma y de la intervención, que los conservadores no querían los cambios, no querían las reformas y se atrevieron incluso a ir al extranjero a traer a un príncipe, a una emperatriz para que dominaran y gobernaran México. Pero los liberales de ese entonces, encabezados por Juárez, mantuvieron una fe inquebrantable en la causa que defendían y se logró restaurar la república, se alejó el sistema monárquico y se afianzó nuestra independencia, se logró la segunda independencia de México. Entonces, pues siempre han habido conservadores, pero no por eso los podemos ver como enemigos a destruir, pueden ser adversarios a vencer y eso con argumentos, vencerlos con la razón, también con el derecho, nada por la fuerza, decía el presidente Juárez, todo por la razón y el derecho. Por esa embestida se tuvo que optar por considerar esta obra como de seguridad nacional para poder aligerar el proceso legal. Pero ya pasó este proceso legal y ahora puedo informarles a todos los mexicanos que esta obra que se construye en una instalación militar y que sí tiene que considerarse como una obra de seguridad nacional, va a tener, a pesar de eso, toda la información transparente, se va a manejar toda la información con transparencia. A partir de hoy, esto me lo informó el general Luis Cresencio Sandoval y el general Vallejo, se va a difundir toda la información sobre la construcción del aeropuerto, transparencia completa, no ocultar absolutamente nada. De modo que todos los ciudadanos le van a dar seguimiento, le vamos a dar seguimiento a esta obra. Agradezco mucho el apoyo de los servidores públicos que han participado en este importante proyecto, a Román Meyer, secretario de Desarrollo Urbano, que nos ayudó mucho para adquirir terrenos adicionales, a la base aérea de Santa Lucía, que van a ayudar para la construcción de instalaciones, de comercios, de hoteles, lo que se está haciendo para tener, contar con el derecho de vía. De manera especial el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, nos ayudó mucho para la regularización de la tenencia de la tierra. Y hemos contado con el apoyo de muchas, muchas autoridades municipales, estatales, del gobierno federal. Y seguimos contando con el apoyo, con el respaldo de los ciudadanos, de quienes nos están avalando, eso porque saben que no les vamos a fallar, no vamos nosotros a traicionar la confianza que han depositado millones de mexicanos en este nuevo gobierno. Se va a convertir en una realidad la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Quiero agradecerle mucho también a los medios de información, cada vez más profesionales, más objetivos, más cercanos al pueblo, a la sociedad, distantes como debe ser del poder, tanto del poder económico como del poder político y con apego siempre a la verdad. Muchas gracias a todas, a todos ustedes. Gracias. 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 ¡Viva México! ¡Viva México! Finaliza este evento con los honores al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. ¡Viva México! 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 ¡Viva México!